Episodio 1 Nicola, no lo hagas. Por favor, no nos dejes. Olya, no puedo. ¿En verdad piensas dejarme por un amante? No es eso. Esto es serio. Quizás yo no te importe. Pero sabes, nuestro bebé necesita un padre. Svetlana está embarazada. Pronto dará a luz. No puedo con ambas. Olya, tú eres una gran persona. Por favor, has hecho tanto por mí y por Liuba. Tú mereces ser feliz. Y yo no puedo hacerlo. Lo he intentado. Yo quise salvar lo nuestro, pero mi... Mi corazón está con ella. Lo siento. No lo hagas. Esto está mal. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo más. No puedo seguir mintiendo. Hermana, cuídalas. Nunca más regreses a mi casa. No quiero verte nunca más aquí. ¿Te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? Llama a una ambulancia. Está bien. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Tuviste una prueba? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Lárgate. Ella murió. El parto fue duro. El doctor dijo que Svetlana perdió mucha sangre. No pudieron salvarla. Solo al bebé. Duérmela. Olivia, perdóname. Te lo suplico. Soy un idiota, un imbécil. Haré lo que tú digas. Yo no puedo... No puedo criar a un bebé. No sé qué debo hacer. Es tan pequeña. No estoy listo. ¿Es una niña? Dámela. Hay que alimentarla. ¡Shh! ¡Gracias! Y Ana, no muerdas eso. Son los juguetes de tu hermana. Debes cuidar sus cosas. ¿Sí? Está bien. ¿Sí? Olia, llamaron. Hubo un accidente en el trabajo. Mi cola murió hace minutos. ¿Sí? 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 Yo puedo. Yo las criaré. Puedo hacer esto. Yo puedo hacerlo. Ah. ¿Qué escribe, Sanya? La historia de cómo mi hermana no deja de apreciarse en el espejo. ¿Te queda bien? No sé, pero lo he usado tantas veces. Quiero algo nuevo. No puedo llevarlo otra vez. ¿Podrías prestarme algo? Claro. ¿A esto le llamas ropa? Un funeral tiene más color. Somos de la misma talla, pero no puedo usar nada de eso. Chicas, el desayuno se está enfriando. Si no quieres carne, puedes comer ensalada. Solo un poco. Ya te he dicho que estoy a dieta. Gracias a ti he ganado unos kilos. Hoy los ganas y mañana los pierdes. ¿Quién te hizo creer que para salir en televisión debes ser delgada? Ma, ¿acaso no ves los programas? Una presentadora debe lucir fenomenal. Sí, es con lo que cuenta Liuba. ¿Qué quieres decir? Liuba quiere decir que hay mucho más que solamente belleza. Dinero. Además de la belleza, eso es lo único que necesito. Y yo podría ser mucho. Podría ser toda una estrella. No te preocupes, hermana. Siempre luces hermosa. Si temes subir de peso, entonces come pocas porciones. Sé lo que necesito. ¿Irás al canal? Hoy decidirán si estaré en el programa matutino. Te deseo lo mejor. Estuvo muy delicioso. Déjalo. Yo me encargo. No llegues tarde. Buen día. Buen día. Adiós. No le entiendes. Solo está preocupada por ti. No le pedí que lo hiciera. Podría ser más tolerante. Ella solamente trata de ayudarnos. No necesito tus consejos. Sé qué hacer con ella y qué no. ¿Quieres que te lleve? Está bien, pero déjame una cuadra del estudio. Qué vergüenza que me vean llegar en esta basura. Como quieras. ¿Qué? ¡No favored. ¿Qué? tercera vez. Llévalo a demoler. Te harías un enorme favor. Diana, espera. No comió nada. Es por su belleza. Está siendo tonta. Eso le hace daño. Debe seguir a su hermana. Es delgada, hermosa y come normal. Y no se queja porque es lista. Pero Diana, no. No parece ser como ella. Ella a veces actúa así, como una tonta. Pero se puede entender. Ella sabe muy bien qué hacer con su vida. Se enfoca en su carrera. ¿Recuerdas lo que solía hacer? Ni lo digas. Qué decepción. Ella ha cambiado mucho. Quizás sea por su novio. Los vi anoche. La acompañó a casa. Es un sujeto apuesto. Nada mal. No podrá soportar su mal carácter. No más que los anteriores. ¿Y qué hay con los de Ania? Nunca ha dicho si le gusta a alguien o no. No lo sé. Regresó muy distinta de Kiev. Ella solía decirme todo. Y ahora tan solo guarda silencio. Dice que todo está bien. Quizás tuvo un romance. No salió bien. No lo sé. Fue hace tiempo. Tuvo que haberlo olvidado. Que siga adelante. Ella solo sale a trabajar. ¿Bien? Abrimos en una hora y seguimos aquí. Vamos. Vístete ahora. Voy ahora. En vez de darme ensaladas, debió darme dinero. Ya sería una estrella si tan solo me hubiese apoyado. Pero no. Esa mujer prefiere morir a darme una moneda. No digas eso. Sabes que ella trata de hacerlo mejor por nosotros. ¿Y qué? Uy. No lo recojas. No fue mi culpa. Tiene toda su basura en un muy mal lugar. Lo lamento. Estamos apresuradas y no la vimos. No, espera. Dime. ¿Vendes algo? Nadie podría comprarte esta basura barata. Es de segunda mano. Es porque yo las hago. El verdadero valor está en el esfuerzo al hacerlos. Cartas de la fortuna. ¿Qué es esto? Ah, ¿también lees la fortuna? Las estoy vendiendo. Pero puedo hacerlo si eso quieren. Lo siento. No tenemos tiempo. Espera. Yo sí quiero ver lo que inventa. Tengo mucho tiempo. Llegaré tarde igual. Una gran reunión. Mi futuro se decidirá hoy. Podría ser la próxima presentadora matutina si todo sale bien. Pide un deseo. Algo que en verdad quieras. Y tomarás tres cartas. lograrás grandes cosas en tu vida. Gloria, reconocimiento, las puertas de la alta sociedad se abrirán ante ti. ¿En serio? Dinero. De la nada recibirás una enorme cantidad de dinero. Lo sabía. Conseguiré el trabajo y me van a pagar. ¿Qué ocurre? ¿Qué sigue ahora? ¿Es malo? Todos tus deseos se harán realidad. Pero vas a pagar un alto precio por ellos. Quizás muy alto. Valdrá la pena si me hago famosa. ¿Escuchaste? Lo voy a lograr. Tenemos cambios en la sala 7. ¿Puedo imprimir un par de copias? Tú me delataste. Dilo. Yo no... Y Ana... No lo entiendo porque todo estaba listo, porque mi nombre no está. Me prometiste que sería la presentadora, pero veo que no me consideraron. Si me entero que fuiste tú... Y Ana, yo no sería capaz. Dime, ¿por qué te delataría? La gerencia decide estas cosas. No una editora de programa... Se suponía que todo estaba planeado. ¿Crees que soy estúpida? ¿Alguien me saboteó? Una palabra más y te despido. Tú igual. Cálmense. Parecen un circo. Lo siento mucho, señor Timofi. No sucederá de nuevo. Estamos listos para empezar a grabar en la sala 11. Ven. Lo siento. Estamos listos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué atacas a Marina? Te dije que no es su culpa. ¿De quién es? Tenían que contratarme. Dijiste que lo intentarías. ¿Lo intenté? Mientes. Me usaste. Solo me usaste. Solo cálmate. ¿No puedes hablar normal? Todos notaron tu mal carácter. ¡No me importa! ¿Y nuestro jefe? Dime, ¿él querrá trabajar contigo ahora? Yana, si te comportas así, no podría ayudarte más. Lo quería. Era mi puesto. Yana, no desesperes. Escúchame. Solamente debes esperar. Habrá un segundo bloque. Cuando el programa crezca, ellos querrán una chica joven a una presentadora como tú. ¿Cuál nombre diré? ¿Cuál? Dime. ¿Cuál crees? ¿Es en serio? Sí. ¿Y si no me aceptan? Lo harán. Lo prometo. Lo digo en serio. Harán un programa en Kiev. Te necesitarán. Haré lo posible por recomendarte. Entonces, cuando vean a esta hermosura, aceptarán. ¿Tú crees? Sí. Sé que tú puedes. Libérate. Da lo mejor. Yo te veré. Lo intentaré. ¿Qué hay del vestido? Yo no tengo nada nuevo para usar ese día. ¿Podrías comprar alguna? Ah, pero yo tengo que volver al estudio ahora. Bien, dame el dinero y yo iré a comprarlo. Bien. Pero en una semana porque el pago... ¡Yana! Usted está ocupado, señor director. Mejor vaya, no les haga esperar. No. ¡Gracias! Nueva colección. Nos llegó ayer. Es de la tela más exclusiva. Se le ve muy, muy bien. No hay descuento para ese, pero créame que vale la pena usarlo. Me lo llevo. ¿Cree que puedo irme sin cambiarme? Claro. Lo siento, no hay fondos suficientes. Prueba esta. Igual. ¿Tiene efectivo? No tengo, pero en esa tarjeta tenía dinero. Claro. Haré una llamada. Recibiré dinero en unos diez minutos. ¿Cuánto era? Por favor, quítese el vestido. Disculpe, ¿cuál es su problema? Le dije que me lo llevaría. Sea paciente, ¿sí? Señorita, primero necesita pagarlo. Pague o quíteselo. Bien. ¿Qué fue eso? Ese está bien. Solo debemos cambiar la presentación. Ah, he vuelto de la reunión de emergencia. Y al parecer nuestra compañía acaba de ser vendida. ¿A qué se refiere? Vamos a tener un nuevo dueño. ¿Y sabes quién será? Tendrán una reunión mañana donde se les explicará con detalles. Ahí conoceremos al propietario. Vuelvan al trabajo. ¿Y si nos despide? Quizás ya tenga un equipo. Estuve planeando mis vacaciones. Yo tengo unos ahorros. Lena, ¿de qué hablas? Mañana podrías ser despedida. Ah, Nazar, nadie ha sido despedido. Solo trabajen. Claro que sí me preocupa. ¿Qué no sucederá? ¿Qué tal si él cambia el departamento? Entonces no hubiese comprado la compañía. Primero, tenemos altos márgenes de ganancias. Segundo, estamos entre las mejores compañías de la región. No nos convertirán en una refinería de azúcar. Eres muy lista. ¿Diga? Lo entiendo, Marjarita. Sí. La señora Marjarita Federinova quiere que nosotros hagamos una presentación para el departamento. Nazar, tú vas a preparar el material. Debe resaltar nuestros servicios y producción. Lena, ayúdalo. Ania, tú vas a... hacer un reporte con nuestras ventajas. Yo me encargaré de enviarle el contrato al cliente. Trabajemos. ¿Ya están listas las porciones de col? Pronto estarán. Espera. Está apresurado. Si las quiere ahora, estarán crudas. Deberías hacerlas más rápido en vez de estar pensando en tus novios. ¿Sólo sabes hablar? Ah, ve a trabajar. O coquetearé con los clientes que has enamorado con el tiempo. Liuba. No lo hagas. Si lo haces, los vas a espantar a todos. Soriana. Voy a... Liuba, ya detente. ¿Por qué ella? Soriana. Está bien. Sí, Yana. ¿Cuánto necesitas? ¿Por qué lo compraste? Te había transferido a tu tarjeta una suma de dinero. ¿Ya lo gastaste? No te da vergüenza, Yana. Me esfuerzo en ganar ese dinero y lo gastas todo en tonterías y en vestidos. No te da vergüenza. No te da vergüenza. No. No. No lo pagaré. ¿Puedes creerlo? No. 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 Ese vestido tan malo tan solo lo toqué y se arruinó. ¿No se suponía que era de gran calidad? Señorita, solo vendemos calidad. Ese vestido era un diseño francés. Y cosido en China. Mire, yo trabajo en la televisión. No creo que usted quiera una mala reputación. Devuelva esto al fabricante y olvidemos este asunto. No irá a ninguna parte sin antes pagar. O llamaré a la policía. Está bien. Voy a pagar su estúpido vestido, pero usted va a encargarse de coserlo. Está bien. Ey, ¿qué hace? ¿A quién llama? Deme cinco minutos. Lo arreglaré. ¡Son las tres, Anya! La reunión. Sí, estoy lista. Debemos ir. Con los clientes. ¿Lista? Lista. Sigan trabajando. ¡Demonios! Solo espere. Tengo muchos amigos. No lo dudo. ¿Cómo estás? Necesito dinero. ¿Cómo dices? Sabes que sí. Jolio, te lo suplico. Me debes dinero. Buen día. ¿Cómo puedo ayudarlo? ¡Vitia! ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. No me lo vas a creer. Ayer pensé en ti. ¿Sí? Vayamos a mi casa. Extrañaba verte. Y podrías usar ese... Nuevo vestido. Vayamos a bailar primero. No he ido a un club en años. Vamos. Hasta luego. Bien. Me voy. Está bien. Llama cuando llegues a casa. Nos vemos. ¿Y Ana no ha llamado? No. Ella probablemente logró pagarlo. Ay. ¿Qué hice? Soy una mala madre. No seas tonta. Tú has hecho lo mejor por ambas. Lo demás depende de ellas. Nicole estaría feliz. Cuidaste a sus hijas. Han crecido bien. Todo esto gracias a tu esfuerzo. Las criaste bien. No solo a ellas. Tú eras una niña en esos tiempos. Ahora eres toda una señorita. Hermosa. Y con una gran inteligencia. Ajá. ¿Y qué cumplirá los 40 pronto? En verdad, no es tiempo de tener una familia. Quizás con ese amigo. Dime, ¿cuál era su nombre? ¿Vitalik? Vitalik. Olia. Sé que es el correcto. Ya es algo serio. Dime. Es decente. Atento. Quiere una familia. Quiere... Pero, ¿y la propuesta? Tuvo que haberla hecho. Él quizás lo haga. En Bulgaria. Hmm. Iremos de vacaciones a Bulgaria. Él está comprando los boletos ahora mismo. Si quieres deshacerte de mí, ¿podrías dejarme ir? ¿Y quién lavará entonces esa torre de platos? ¿Ah? Anda. ¿Quieres ver algo? Tres, otro. Tres, otro. ¡Ahora te tengo! ¡Eres mía! ¿No llegaremos tarde? ¿Eso te preocupa? Todos nos están viendo. Que nos vean. Que me envidien. ¿Qué hora es? Es tarde. Muy tarde. Muy tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El suscriptor que usted ha llamado no puede ser localizado. Por favor, deje un mensaje. Vitalik, ¿dónde estás? Llevo esperando aquí 30 minutos. Si no puedes venir aquí, mejor dímelo. Llámame luego, por favor. Detén el auto. Esa era mi casa. Mi casa es más divertida, cariño. Déjame salir. ¿Estás loca? Dios, espera. Ven aquí ahora mismo. Vitya, basta. Tú me usaste. No soy tonto. Gasté 1,500 en el club, sin contar lo que pagué por el vestido. Te lo voy a devolver todo. Suéltame. Claro que lo harás. En mi cama. ¡Ahora muévete! ¡No la toques! ¿Quién eres tú? Soy su hermana. Escucha, hermana. Vete ahora, si no quieres salir lastimada. Ya lo verás. Oh, llamará a la policía. Adelante, ve, llámalos. Diles hola. Ellos son mis grandes amigos. Quizás se me unan. Suéltala. No la toques. ¡Ya vete de aquí! ¡No toques a mis sobrinas! ¿Qué te pasa? ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Ayuda, ayuda! ¡Zorra! ¡Ven! ¡No preguntes qué ocurrió! ¡Dios mío! ¿Y ahora qué hicieron? ¡Liuba! ¡Veinte puntos! ¡No podrá levantarse! ¡Nuestra tía es genial! ¿Cómo puede ser tan fuerte? ¡No podrá levantarse en dos horas! ¡Pobre! Pero ¿quién era él? ¿De verdad pagó tus cosas y prometiste algo? Solo es un idiota y no prometí nada. Entonces, ¿por qué...? Porque solo hay idiotas por ahí. Solo eso. ¡Oli, otra vez! ¿Lo estás haciendo de nuevo? ¿Prometiste no volver a hacer este tipo de cosas? No es así. No lo conozco. Jamás lo he visto. No me mientas. Vení a casa y ese sujeto me acosó. ¿Qué debía hacer? No es mi culpa no tener dinero para tomar un taxi de vuelta. ¿Ella lo conoce? ¡Anya! ¿Yo? ¡Sal de ahí! ¡Si no sales! ¡Juro que voy a destrozar este lugar! ¡Mamá! ¡No hables con ese psicópata! ¡Ajá! Y entonces destruirá mi propiedad. ¡Mamá! ¡La mamá! ¡La mamá! ¿Qué quieres con mi hija? Ella sabe que se lo diga. Vete antes de que te metas en problemas. ¿Yo en problemas? Ella lo estará si no me devuelve mi dinero. ¿Qué? Ella me engañó y quiso usarme. ¡Deja de mentir! ¿Miento? Diles cómo pagaste ese hermoso vestido. Puedo explicarlo. Te recomiendo que no camines sola. ¿Y quién es esa loca? Me atacó. ¿Cuánto te debe? Escribe tus datos y lo devolveré todo. Me hubiese gustado algo más romántico. ¡Mamá! ¿Por cuánto tiempo piensas seguir en esto? ¿Sigues comprando? ¡Me darás un ataque! ¡Es tu culpa por no darme dinero! ¡De haber tenido esto no hubiese ocurrido! ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Tienes suficiente ropa y sigues comprando? ¡Y sigues comprando! ¡Soy una presentadora! ¡Eres una tonta! ¡Yo necesito lucir bien! ¡Ay, Dios! ¡Ya te lo he dicho cien veces! ¡Y no lo entiendes! Ten cuidado. La próxima vez no podría estar para salvarte. ¡Claro, general! ¡Tonta! Y Ana, ¿no estás enfadada en lo absoluto? ¡Claro que sí! ¡Pero no lo ves! ¡Terminó a mi favor! ¡Observa qué belleza! ¡El color! Voy a lucir como una reina en él. ¡Es perfecto! ¿Crees que esto puede arreglarse? No es nada difícil. ¡Claro que puede coserse! ¿Me ayudarías? Trae la aguja. Gracias. Ten. Gracias. Vamos. No te atormentes. Ambas sabíamos que Yana haría algo como eso. Solo veo deudas. ¿Dónde conseguiré el dinero? Yo te ayudaré. Vaya. Claro que me ayudarás, como hoy. Fue muy peligroso atacar a ese sujeto, Liuba. ¿Y qué tal si te denunciaba? Ese tipo de escoria nunca acude a lo legal. Ya te lo dije. No camines sola, pero nunca me escuchas. ¿Qué hay de Vitalik? ¿Por qué no fuiste con él? Vitalik no fue por mí. ¿Por qué? No lo sé. Lo estuve llamando. Su teléfono está apagado. Quizás está muy ocupado. ¿Le diste dinero para los boletos? Ya veo. Vitalik no es así. No haría eso. Oh, Dios. Él es honesto. Qué extraño verte despierto. Es porque tengo que hacer un reportaje. Por cierto, no pude dormir bien con las luces de tu portátil. La próxima vez trabaja en la sala. Te dije que debía terminar el reporte. Espero que no llueva. Hiciste un gran trabajo con el vestido. Lo usé como nuevo. Te felicito. Y Ana, deja de pedir dinero prestado. Y deja de comprar vestidos costosos por ahora, ¿sí? Si yo pierdo mi trabajo, no seré capaz de ayudarte de nuevo. Eres aburrida. No debes decírmelo. Es posible que pierda mi trabajo. ¿Por qué lo perderías? Alguien compró la compañía y yo no sé si quieran renovar el contrato conmigo. Ah, tranquila. Tú eres una profesional. No te pueden despedir. Tranquila. Seguirás sacándome de problemas. Adiós. No estés nerviosa, ¿bien? Relájate y solo habla. Haz tu pose. Captura el ángulo. Cámara. Acción. Buenos días a los amantes del jazz. Hoy estoy en la avenida donde a las seis habrá un grandioso evento. Se trata del Festival Anual de Jazz Local. Los residentes de Cherkasi podrán disfrutar de un evento cultural donde habrá mucha música con bandas de Europa y África. Y lo más esperado por todos es la apertura del show con la banda El Quinteto de Jazz Cherkasi. Así que podrán apoyar a su banda local. Con suerte, esta fuerte lluvia de hoy podrá acabar en unas horas. Ahora, sintonicen nuestro programa habitual. Ay, no sé qué opinan, pero luce genial. Es una presentadora. Qué mal que solo la vimos por 30 segundos. Ni uva. Ella se esforzó mucho con el vestido. ¿Cuál vestido? ¿Es horrible impermeable? ¿Para eso fue el esfuerzo? Soriana, enfócate en trabajar. Lleva el menú a la mesa tres. Sí. Vamos. El cliente dijo que está esperando a su mesa dos. ¿Dónde están las servilletas? Ay, ay. Uy, ve. Siento que eso es lo mejor para mi familia. No olvides la cuenta. Li uva. Ese texto era muy largo. Estuviste genial. Lo digo en serio. ¿Y la lluvia? Nadie pudo notar mi vestido nuevo. No estoy de acuerdo. ¿Qué hay de mí, cariño? ¿Qué hay de mí, cariño? Linda marca de nacimiento. Está en una zona particular. Como tú y Ana. Eres especial. Y en serio, quiero estar contigo. Extraño mucho a mis padres. Tú les encantarías. ¿Qué les sucedió? Fallecieron en una colisión tres años atrás. Fue el mismo día del estreno de mi programa. Nunca me vieron. ¿Tú viniste de Kiev? ¿Por qué? No me importaba dónde vivir. No sabía qué hacer con mi vida. Vine a Cherkasi. Luego, un amigo llamó. Mi camarógrafo. Me ofreció un trabajo. Nunca pensé que eso funcionaría. Luego, te conocí ahí. ¿Qué tienes? ¿Te encuentras bien? No, no lo sé. Quizás comí algo. ¿Puedes traerme un té? Claro. Un té para Yana. Tengo que ir a casa a ayudar a mi mamá. Espera. No me toques. No me siento nada bien. ¡Oh, Dios! ¡Liuba! Son las dos y hay mucho trabajo. Deja ese teléfono. No puedo hacerlo sola. Debo hablar con él. Quizás esté desocupado. Ya te enviará un mensaje. Quizás alguien robó su teléfono. Tal vez mi número lo perdió. Eso lo explicaría todo. Sinceramente, yo creo que él te está evitando. No trates de protegerlo. Liuba, olvídalo. Ya encontrarás a otro. Tranquila. Claro. ¿Por qué me sucede a mí? Siempre me abandonan esos idiotas. Ay. Atraes a esos sujetos como un imán. No sé dónde los consigues. Porque yo solo quiero una relación estable. Vitalik no cumplió eso. ¿Cuánto dinero le diste? Bien. Bien. Ya no importa. ¿Sí? No quiero más hombres. Ni casados. Ni con hijos. Ni nada de eso. Ajá. Si me entero que es desempleado, no lo aceptaré en mi vida. Síguete diciendo eso. Lo vas a volver a hacer. Prometo que no será así. No conoceré más hombres. A menos que sea uno decente, listo, honesto y guapo. ¿Como yo? Pedro Kalushni. Pueden llamarme Petia. Un placer. Igualmente. Sergi renunció al puesto y lo reemplazaré. Lamento llegar tarde. Estaba aparcando. Olia Valentizna. Puedes llamarme Olia. Un placer conocerla. Sí. Ella es Oriana, nuestra camarera. Es un placer. Ajá. Un placer. ¿Y cómo se llama esa hermosura de ahí? No es importante. No debes conocerla. ¿Para mí? Adelante. Realmente no me gustan los camarones ni los maestros en general. Disculpa, Liuba. Ella es buena, pero conoce malos hombres y... Soriana. Con permiso. Con permiso. Con permiso. No. Ay, esto no puede ser posible. Buenas tardes. ¿Cómo están? Como ya saben, la empresa de mi familia compró la mayor parte de las acciones de la planta de silicato de Cherkasi. Yo estaré a cargo. Es un gusto. Mi nombre es Denis Teregovich Dobrovolski. Todas lesoutingas. Adelante. Todas son tiempos. didá. Todas son tiempos habrá. Todas son tiempos habrá mun ol. Todas son tiempos... Todas son tiempos habrá deputy. Todas son tiempos habrá включida tierra muy preaching.